Pueblo Bozosa, desprende bien, pinta bien, Pueblo Bozosa, manda al centro, por aquí de Medusa, y toca a Escalier, 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 le dijo que no, le dijo que no, si es nada, Monterrico, era el vencedor de Sampini, Escalier apareció a Chisi, señor, parta por el, el primer grito de gol para Monterrico, viene igual el equipo de San Marquillero, va sí señor, ahora, Esculich, Esculich, por donde está Sillo, por donde está Sillo, para que la come, el señor Sampini, mete la pelota, ¡ago! Gol, Golazo, 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 Golazo Bueno Chori, dos goles en dos partidos 6 puntos y bueno el tan ansiado Asens Bueno, la verdad que estamos contentos en lo personal también creo que no se me venía dando el gol de varias fechas anteriores y bueno, en esta parte más importante en lo que había que definir ya la clasificación se me pudo dar agradecido a Dios y bueno, un regalo para la vieja Bueno, está bien